Muy buenos días, buenas tardes para todo el mundo, porque buenos días para algunos y buenas tardes para otros y buenas noches para otros. En esta ocasión, como siempre, le habla a su querido hermano y amigo, el ingeniero Romano Humberto González, director y cofundador de la Escuela Tecnológica del Este EDECOM. En esta ocasión, le deseamos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo 2021, y por qué no, que Dios le bendiga en una manera especial. Vamos a seguir con estos tutoriales que estamos trayendo aquí para todos ustedes a través de esta plataforma. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Amado González. Mire por aquí los contactos, canal de YouTube, Amado González, el sitio web, nuestro correo electrónico, y nuestro teléfono para que usted se comunique vía WhatsApp. En el video anterior, estuvimos tratando de cómo confeccionar un curso de Moodle. En esta ocasión, vamos a crear usuario y a matricular usuario. Para ello, nosotros necesitamos, paso uno, habilitar el menú, vamos a administración del sitio. Antes de nosotros matricular un usuario, tenemos que darle entrada al sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a la opción Usuarios. Vamos, donde dice Crear un Nuevo Usuario. Y se abre el portal de Crear un Usuario. Vamos a poner esto un poquito más recogidito para que no nos moleste. Nombre de usuario sin mayúsculas. Vamos a poner, por ejemplo, Lidia. Esto se queda igual, esto se queda igual, esto se queda igual. Contraseña. Vamos a abrir aquí Revelar para ver qué contraseña vamos a poner. Y vamos a poner una mayúscula. Lidia. La P de Pérez. 77. Signo de número. La contraseña debe de tener carácteres mayúsculas, minúsculas, numéricos y un símbolo. La aceptó. Pero vamos a habilitarla de esta manera para que se visualice así. El nombre. Lidia. Aquí se lleva su mayúscula. Pérez. Dirección de correo electrónico. Lidia Pérez. Arroba. Yikmei.com Montar el correo. Se queda así. Ciudad. Y wait. Seleccionamos el país. República Dominicana. La zona horaria se queda así. Idioma español. Descripción tranquilo con eso. Imagen del usuario. Para que se visualice así como la mía. Mi nombre de usuario. Y mi imagen. Vamos a colocarle una imagen a este usuario. Vamos aquí. Seleccionar archivo. Nuevamente fácil. Vamos a ponerle esta imagen. Aquí tenemos varias imágenes. Pero vamos a tomar esta imagen. Abrir. Subir este archivo. Aquí subió. Vamos al final. Crear usuario. Con eso terminamos la creación de un usuario. Vamos a ver si se insertó. Donde están los demás usuarios. Miren aquí. Lidia Pérez. ¿No ven? Todos ellos son usuarios. Miren que ya hemos introducido a la plataforma. Ahora bien. Luego que el usuario está aquí habilitado. Lidia Pérez. Vamos ahora a proceder a matricular a esa persona dentro de un curso. Para ello vamos a introducirla en el curso que estuvimos confeccionando en el video anterior. Para ello vamos a inicio del sitio. Que es donde es el inicio de la plataforma. La parte inicial de la plataforma. En donde visualizamos nuestros cursos. Aquí tenemos diseño gráfico. ¿Lo ven? El manejador de programas de oficina e internet. Y el Excel básico e intermedio. Vamos a introducirla aquí. Note. Mire que esto está en blanco aquí. Aquí debe ahorita de colocarse el nombre del profesor. Allá afuera. Vamos allá. Elegimos el curso. Nos vamos a donde dice participantes. Y aquí dice. Tanto aquí arriba. Matricular para usuarios. Y en la parte inferior también. Matricular usuarios. Ustedes ven. Vamos a matricular un usuario ahora. Le damos aquí. Elegimos nuestro usuario. Lidia Pérez. ¿La ven ahí? Tiene el rol de estudiante. Vamos a elegir dos más. Vamos a elegir la GenC. Y vamos a elegir la Pedro Pérez. Esos tres usuarios son estudiantes de ese curso. Lo matriculamos. Míralo aquí donde están ya. Los tres estudiantes. Tú ves. Con el rol de estudiante. Cada uno. Vamos ahora. Introducir un usuario más. Que sería el profesor. Lo vamos a matricular usuarios. Elegimos. Vamos a elegir la. Toma Pérez. Como profesor. ¿Ves? Y asignamos aquí el rol. De profesor. Y lo matriculamos. Aquí está. Míralo ahí. Toma Pérez. Profesor. ¿Ven? Estos cuatro usuarios. Tres estudiantes. Y el profesor. Que es el que tiene acceso a la plataforma. Para impartir su clase. Luego que nosotros introducimos los usuarios. Y matriculamos los usuarios. Vamos ahora. A ir al curso. Ya que estamos dentro del curso. Pero quiero mostrárselo. Desde el principio. Para que ustedes tengan un mejor entendimiento. Para ello. Vámonos. Vámonos. A inicio. Del curso. Aquí estamos. Cuando yo elija mi curso. Mire aquí lo que le dije ahorita. Ustedes ven. Aquí aparece el nombre del curso. Y aparece el profesor Tomás Pérez. Es el profesor de ese curso. Los participantes no se ven. Hasta que usted no accesa al curso. Entramos al curso. Y vamos donde dice participantes. Y aquí están los participantes de ese curso. ¿Lo ven ahí? Mire ahora. Cuatro participantes encontrados. ¿Lo ven ahí? Tres estudiantes. Y el profesor. Esto es sumamente fácil. Y muy bonito. Así que yo espero. En esta ocasión. Que este video. Haya sido del agrado de todos ustedes. Y de fortalecimiento. A todos esos tutores. A todos esos docentes. Que van a ver este tutorial. Gracias por su atención. Les deseo feliz resto del día. Y hasta una próxima entrega. Por favor. Recuerden. Suscribirse. En nuestro canal. De YouTube. Para que ustedes siempre tenga acceso. A los videos que vamos a estar subiendo. Siempre. Siempre. Gracias. Hasta la próxima.